Es necesario para poder vivir, luchar, una... Si hablamos de espacios públicos, hablamos de un espacio como el Chanteolín, que se ha cerrado hoy por operación del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México, era un espacio abierto y un espacio colectivo para esta formación, investigación y difusión de la cultura. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema bastante importante, que es la gentrificación y el despojo en la Ciudad de México. Importante para lo que hoy estamos viviendo, esta parte de la guerra que ahora enfrentamos en las zonas urbanas y que viene a ser uno de los elementos que ya los compas en el sur nos señalaban como la tormenta. El caso del Chanteolín está dentro de esta gran problemática y por acá tenemos como algunas preguntas sobre qué es la gentrificación, por qué debemos de temerle tanto, es solo la privatización del espacio público, qué es lo que está pasando en los centros de las grandes ciudades. Ha circulado por ahí la información del desalojo, con 400 granaderos, con dos helicópteros, con una tanqueta. Este desalojo no es aislado, es parte de una serie de desalojos que hemos visto con megaoperativos, operativos que buscan generar un terror en el entorno, que buscan desmovilizar y que buscan impedir la recuperación de los predios. Nos gustaría que ustedes por sus propios ojos pudieran observar cómo dejaron nuestras cosas, nuestro espacio, nuestro trabajo de 13 años y que también se dieran cuenta de que todo esto que se ha construido es parte de lo que se crea y de lo que se hace como territorio. La gentrificación o el arte de destruir la vida en los barrios es una política de desplazamiento de la población originaria para insertar una población de altos ingresos y recursos medios que puedan pagar a una ciudad con costos bastante elevados. La guerra es contra progreso, importan muy pocos y exportan en exceso, obreros con cadenas libre, es el comercio ilegal. La lucha contra el despojo no es necesariamente que uno tenga que vivir en un pueblo indígena. Aunque no estamos enfrentando una megaminería o un monocultivo, que no nos estamos parando frente a una retroexcavadora, sí estamos enfrentando una lucha cotidiana por nuestros espacios públicos para poder encontrarnos en colectivo y hacer cosas con nuestras propias manos. El Chanti es semilla, siémbrala, tú eres una semilla, siémbrala, el amor es una semilla, siémbrala.